Lo noté en sus ojos muy rojos, se notaba que había llorado mucho. Su cara solo reflejaba la pena, y quise saber cuál era su condena. Alguien la maltrató, me dijo claro, le pregunté si podría ayudarla. Me miró dulcemente y me dijo, gracias, su gentileza me embarga. Y nos tomamos un café, y me explicó punto por punto. Su matrimonio era un desastre, desde el primer día justo. El primer día ya debí haberlo dejado, pero te acomodas y piensas, puede cambiar. Y un día y otro día, todo se fue culminando. Y vinieron hijos, que te fueron atando. Y ahora desesperada, buscaba otra vía. La noche se las pasaba, que no dormía. Pidió ayuda, pero nadie se la concedió. Pero hoy, por casualidad, he llegado yo. Y nos volvimos a ver más veces. Y fueron haciendo sus esperanzas. Y era una buena mujer a ultranza. Ahora somos pareja, feliz con creces. Ahora somos pareja, feliz con creces. Ahora somos pareja, feliz con creces. pero no y NO lo has tenido. Bueno,edarSpotio este tiempo. Los emociones eran unos 120 cuartos hanes. Hablan otro 5 de la pandemia, ¿Qué pasa? Son historias Lo noté en sus ojos Muy rojos Se notaba que había Llorado mucho Su cara Solo reflejaba la pena Y quise saber ¿Cuál era su condena? Alguien la maltrató Me dijo, claro Le pregunté si podría ayudarla Me miró dulcemente Y me dijo Gracias Su gentileza me embarga Que nos tomamos un café Y me explicó punto por punto Su matrimonio era un desastre Desde el primer día Justo Y siguió contando Y contando Y siguió contando Y contando El primer día El primer día ya Debí haberlo dejado Pero te acomodas y piensas Puedo cambiar Y un día Y un día Y otro día Todo se fue culminando Y vinieron hijos Que te fueron atando Y ahora desesperada Y ahora desesperada Buscaba otra vía Las noches se la pasaba Porque no dormía Pidió ayuda Pero nadie se lo concedió Pero hoy Por casualidad He llegado yo He llegado yo He llegado yo He llegado yo Ah, son cosas que pasan en la vida Historias que Nunca se cuentan Y si se cuentan Pues Uno se las cree o no Pero pasan Con mucha frecuencia Con mucha frecuencia Con demasiada frecuencia Son historias que pasan Con mucha frecuencia Con demasiada frecuencia Y nos volvimos a ver más veces Y fueron naciendo Sus esperanzas Era una buena mujer a ultranza Ahora somos pareja Feliz con crecer Feliz con crecer Y nos volvimos a ver más veces Y fueron naciendo sus esperanzas Era una buena mujer a ultranza Era una buena mujer a ultranza Ahora somos pareja Feliz con crecer Feliz con crecer Ahora somos pareja Feliz con crecer Feliz con crecer feliz con creces, feliz con creces, feliz con creces, somos pareja, feliz con creces, feliz con creces, feliz con creces, con creces.